Bastaron unos minutos después del sismo de 7.1 grados que impactó al centro de México el pasado 19 de septiembre para que usuarios de redes sociales se conformaran como un gran ejército de ayuda. Casi de manera inmediata, usuarios iniciaron la distribución de información sobre las afectaciones registradas hasta ese momento. Sin hacer falta la declaratoria de daños por parte de las autoridades, cibernautas a través de Facebook, Twitter y WhatsApp alertaban y solicitaban ayuda en el lugar donde se registraban los derrumbes. Las redes sociales se convirtieron entonces y hasta la fecha en el medio de comunicación rápido y eficaz para la convocatoria de voluntarios, víveres y servicios de todo tipo, que van desde médicos, veterinarios hasta psicológicos. Pronto, hashtag como México está de pie, Fuerza México, México lindo y querido, se han popularizado en las redes con el fin de dar ánimo y mantener viva la esperanza entre los que están ayudando físicamente y los que desde las redes se convirtieron en los grandes monitores de la ayuda. Con información de Susana Cerezo, Notimex.